Hacia afuera, eligió hacia adentro. Siempre juega con su enorme talento, pero siempre con la pierna izquierda. ¿Sabes qué dicen que es más difícil para el zurdo acomodarse a la derecha que para el diestro acomodarse a la zurda? Puede ser, puede ser. Se viene en esta San Lorenzo. A ver, nuevamente Medina busca el perfil para la zurda. Taco para Arias. Se ve en el ciclón, viene el centro de Nahuel. Pasado. Vallejo que la dejó viva. Gol. Gol. Gol de Simón Pérez. Gol. De San, San, San Lorenzo. Capturó esa pelota Simón Pérez que Vallejos se la dejó servida. Señoras y señores, gol de Simón Pérez, gol del goleador. Gana San Lorenzo a los 14 de este segundo tiempo. Cortesía del 9 de Simón Pérez. Centro al corazón del área. Parecía fácil el despeje de Vallejos. Eligió la lógica, vio que estaba, o su parecer, que estaba solo el arquero. ¿Ves? Ahí está, mirá. El tacazo, acá muy lindo de Medina. Juega tan lindo este chico Medina. El centro. Al segundo palo, ¿ves? Parecía más tranquilo. Gran lectura de Pérez. Para saber dónde estaba el balón, intercedió. Primero tapó a Yala y en un segundo toque, el número 9 de San Lorenzo puso el primer gol del partido. Viste lo que te decía anteriormente del gol que desperdició Goya, la situación que desperdició Goya. Sí, señor. Bueno, te tenés que olvidar. Gracias.